Pensamientos bíblicos, serie, unidad y comunión. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Santiago 4.11, Biblia, Nueva Versión Internacional. Este es el primer estudio de la serie Murmuración. Aquí aprenderemos qué es y cómo sucede la murmuración. La murmuración es, sin lugar a dudas, una de las prácticas carnales más extendidas en la iglesia cristiana del día de hoy y una de las que más problemas ocasionan. La Nueva Versión Internacional hace bien en traducir murmuración como hablar mal, ya que esto nos acerca mucho mejor a lo que significa la palabra tal y como se emplea en la Biblia. En el griego, se utiliza la palabra catalaleo para traducir murmuración. Esta palabra griega proviene de otra palabra que traduce hablar mal. Sin embargo, catalaleo, al hablar mal, le añade un significado más profundo y mucho más dramático, que es la traición. Murmurar es traicionar. Con este antecedente, cualquier definición nos diría que murmurar es hablar mal de alguien. Pero recordemos, en el contexto bíblico, el hablar mal de alguien implica una traición. Así que un murmurador es el traidor de la iglesia. Es aquel que le es desleal a la comunión. Es alguien que, a pesar de que haga muchas cosas buenas, con sus palabras destruye todo lo bueno que puede estar haciendo. Esta definición bien haría en hacernos pensar que cualquier murmuración se hace en contra de algo que le pertenece a Dios, que es la iglesia. Y que Dios, así como califica la lujuria como adulterio y la violencia como asesinato, también califica la murmuración como una traición. Y si nos ponemos a pensar en esta definición, nos daremos cuenta que Judas, el traidor típico de la Biblia, fue alguien que sin lugar a dudas habló mal de Jesús. Así que, a la acción de traicionar, Judas añadió palabras en contra de Jesús, que nos hacen ver que, más que un momento de confusión, su traición fue una planificada acción para destruir. Lo mismo es y pasa con un murmurador actual. Lo que hacen los murmuradores, lo hacen conscientes del daño que van a hacer. Y sobre todo, quieren hacer ese daño. No hay valor en la absurda frase que usan, que es, es que no pensé que te molestaría. O, en otra de sus frases absurdas, es que no me di cuenta lo que decía. O, una última de las frases absurdas del murmurador, es que yo pensé que... Tengamos cuidado. Si murmuramos, traicionamos a alguien. ¡Punto! ¿Cómo sucede la murmuración? En todo proceso de traicionar con la boca y con los pensamientos, existen tres elementos. La persona que inicia la traición, la que es traicionada, y los que propagan la traición, y acrecientan el daño. La forma como estos tres elementos interactúan y reaccionan, es lo que nosotros podríamos llamar la mecánica de la murmuración, o sea, la forma en que actúan estos tres elementos, hasta permitir que la murmuración lo destruya todo. Antes de concluir, te recomendamos que te suscribas a este canal para que sepas cuánto tenemos nuevo material disponible para ti. Para ello, activa la campana de notificaciones. En los próximos estudios, analizaremos qué opciones tienen ante la murmuración el traidor, el que propaga la traición, y la persona que es traicionada. Lo que pretendemos es que aprendamos a detener la traición, y que sea usada por Dios para hacer madurar a quienes están participando de ella. No te pierdas el siguiente estudio de esta serie. Gracias. 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 Gracias.